Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador anunció que entregará más de 40.000 litros de fungicidas y 30.000 litros de plaguicidas para combatir la roya y la broca, plagas conocidas por afectar al café. Se proyecta que estos insumos puedan cubrir 136.000 manzanas de Parque Café Talero salvadoreño. Veamos. La medida llega en un momento en que los precios internacionales del café atraviesan una larga temporada de precios bajos. que mantiene en incertidumbre a los productores del café. Por tanto, la medida tomada por el Ejecutivo salvadoreño lo que busca es proteger a los productores con una inversión gubernamental que asciende a los 3 millones de dólares.